Algo insólito en el desierto, mira está lloviendo bien machín, no me había tocado nunca este tipo de lluvia aquí en el desierto, casi no se ve para adelante, rumbo a Sonorita. Algo insólito, me había tocado así. Algo insólito, me había tocado así. Hoy 22 de diciembre, como a las 3 y media de la tarde. Gracias por ver el video.